Buenas chavales, ¿qué pasa? Aquí estamos, eh, moltegrasias, nuevo vídeo, nuevo vídeo en el canal, estamos de vuelta, eh, ¿qué pasa? Eh, he intentado grabar, eh, bueno, ¿qué coño? He grabado una partida, chavales, de, de Gotham City Impostors y el hijoputa de la grabadora, tío, solo me he grabado el audio de los cojones, nada de, nada de vídeo, entonces he dicho, me cago en la puta, tengo que... Grabar otra cosa, y, pff, he encontrado un juego, tío, ¿qué juego? Pff, Mortal Kombat, Street Fighter, Tekken, nada, en comparación con esto, vamos allá, ¿cómo se llama? Fate Fighter, Fate Fighter, tío, Dios mío, me ha petado la oreja, un momentito, por favor, Fate Fighter, tío, diréis, ¿en qué consiste? Joder, lo vais a ver ahora mismo, un player, ¿no? Eh, ¿cómo le doy que sí? Use the keyboard, vale, y si Medium o Hard, vamos con Medium, ¿no? Nuestro luchador, uf, ¿a quién seleccionamos? Tenemos a Dios, tenemos a Jesús, tenemos a Buda, a Ganesha, Budai y Mohamed. Bueno, pues a ver, a ver, quiero decir, Dios tiene a todo lado una pinta, Jesús tiene pinta de ser el típico escurridizo, ¿sabes? Es que te mete ahí, pum, 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 con Vito de muy rápido y seguido, Buda tiene pinta de estar chetado porque es Buda, Mohamed seguro que tira bombas, o sea, me juego la polla, porque el creador de este juego es un tío muy jocoso, muy chistoso, y le mola hacer ese tipo de gilipolleces. Budai, la verdad es que no sé lo que haga, a lo mejor piqueamos Budai, ¿eh? Porque, uf, me tiene intrigado. Aunque Ganesha tiene pinta de meter unas hostias, pensad que tiene cuatro brazos, ¿eh? O sea, lo de este tío, este tío va muy en serio, pero quizá me quedo con Budai, porque es que tiene un signo de interrogación, ¿sabes? En su puta cara, porque no sé qué puede hacer. Vamos con Budai, o empezamos, empezamos, empezamos flojito, ¿no? Empezamos con Dios, va, vamos a empezar con Dios. ¡Contra Mohamed! Vamos allá. A ver, a ver, los combos. Thunder, izquierda-derecha y atacar abajo. Hostia, no, ey, 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 espérate, repítelos, porque no me he enterado de nada. ¿No los va a repetir? O sea, ¿me tengo que quedar con esto, en serio? Bueno, a ver. ¡No, no, no, por Dios! ¡Oh! ¿Es invisible? Me estás jodiendo, me estás vacilando. Le he dado, ¿eh? Toma, chaval. ¡Oh! Es el único combo del que me acuerdo, ¿eh? Los rayos. Vamos a ganarle con los putos rayos. Uf, me ha ganado, me ha reventado. ¡Ja, ja, ja! A las grandes, vamos allá. Venga, hacerte invisible a tu puta casa, cabrón. Hostia, me está reventando, ¿eh? Un poco se habla del poder de Mohamed. Mira, mira, mira que combo, chaval, de Dios. ¡Jesucristo, chaval! No, Jesucristo no. Jesucristo es otro. Vamos con Dios, chaval. Vamos con el puto Dios. ¡Dios, Mohamed! ¡Vaya patada me has pegado, cabrón! O sea, para el carro, ¿sabes? Para un poquito el puto carro. No, no, a mí no te me vas a hacer invisible, ¿eh? Mira, 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 mira. Para de recibir, tío, para de servir. Mira, mira, qué saltito, ¿eh? Te vas a... Mira, 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 mira. ¡Mira, Dios! ¡Pero qué puñetazos! ¡Venga, chaval! ¡Mira qué brazos! Esto es acojonante. Budai, este tío es una incógnita, ¿eh? Vale, izquierda, derecha, rayos. Eso lo sabíamos. Abajo, arriba. ¡Dios! ¡Pilar de fuego! Derecha, abajo, izquierda, un Kamehameha. Vale. Derecha, abajo, izquierda, ataque, un Kamehameha. Vamos allá. Se lo voy a hacer ya, ¿eh? ¿Por qué no funciona? ¿Funcionó? ¿Funcionó? ¡Pah, chaval! ¡Oh! ¡Pero qué perfect! ¡Qué dicho perfect! ¡Con Dios! Este tío está chetadísimo. Este tío está chetadísimo. Budai, no me estás demostrando tu potencial, ¿eh? Te estoy cagando en todo el pecho. ¡En todo el pecho, chaval! ¡Pero, hostia! ¡Otro perfect! Budai, Budai, estás en la mierda. ¡Mira qué ojeras! ¡Dios mío! Contra Buda, contra Buda. Vamos allá. Vamos allá. ¡Hostia! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Madre mía! ¡Muente mi Kamehameha, chaval! ¡Mira, mira cómo le esquivo la rueda! ¡Con mazo, con mazo! ¡Hostia! ¡Me ha reventado, eh! ¡Pataida! ¡Jesús, por Dios! ¡Hostia, que me gana, eh! ¡Me puede ganar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Menuda predict! ¡Vamos allá, chaval! ¡Jesús, estás chetadísimo, tío! ¡Mira qué chepa me trae el cabrón! ¡Buenas patadas, Buda, eh! ¡Es un maestro de las patadas! Esa no te la esperaba ese tío. ¡Kamehameha! ¡Madre mía! ¡Patada en la cabeza! ¡Sí! No sé un patada en la cabeza, pero... ¡Madre mía! ¡Madre mía, Jesús! Digo, Dios. Coño, Jesús viene luego. Ganesha, Ganesha. ¡Vamos con Ganesha! Este tío tiene cuatro brazos, eh. El cabrón puede meterme buenas hostias. ¡Pum, patada en la cara, chaval! ¡No al maltrato animal! ¡Toma, Ganesha! ¡Madre mía! ¡Jesús, te van a denunciar, tío! ¡Por mantener sexo con animales, chaval! ¡Oh! ¡Cómo me la ha parado! Este tío es bueno, eh. Este tío controla. Sabe de lo que habla. ¡Pum! ¡K.O. ¡K.O. De God! Round 2, round 2. Empezamos con un Kamehame. ¡Uf! ¡Qué buena esquivada, eh! Me la he esquivado de puta madre. ¡Ey, me han redado! Este tío es demasiado bueno, eh. Para de pararme las cosas, tío. ¡Madre mía! En la puta cara. O sea, le he partido la cabeza. ¡Uf! ¡Qué bien lo has hecho! ¡Me gana este round, eh! ¡Mira, mira cómo le he quitado vida! Aunque se proteja. ¡Mira, mira, mira! ¡Le gano! ¡Le gano! ¡Le gano! ¡Le gano! No te puedes proteger de Dios. No puedes. Es que no puedes. No puedes protegerte de Dios. ¡Madre mía, chaval! Contra Jesús. Este tío tiene pinta de ser escurrido, eh. ¡Pum! Toma mi Kamehameha. ¡Uf! Este tío me va a usar lo mismo, eh. A lo mejor tiene mis mismos ataques, el chaval. ¡Ey! ¿Y eso? ¿Y eso? Buah, las patadas en la cabeza meten demasiado, eh. Meten demasiado. Además, con los super pies que tiene Dios. ¡Pff! Flipas, chaval. Nah, no eres rival. Es que no eres rival para Dios. Literalmente, no eres rival. Es que... ¡Pum! Es que no soy rival. Te he hecho un puto perfect. Te he hecho un puto perfect. Hostia, ¿y este? Hostia, qué tensión. ¡Cheno! Este no sé quién es, eh. Debe ser un... Un máximo líder, eh. Surya Ketón. ¡Ey, ey, ey, ey! Eso no me lo ha comido. Eso no me lo ha comido. ¡Oh! ¡Vaya patada me he dado! Hay que matar a Chenu, eh. No me puedo ir de aquí perdiendo contra Chenu. Me mata. ¡Lo ganó! ¡Madre mía! ¡A nada de vida! ¡A un puntito! Es que... No puedes contra Dios, Chenu, tío. No sé quién te has creído, ¿sabes? Con tu carita de... De... De alien, pero... Es que no eres rival, para Dios. Toma. Toma Kamehameha. ¡Oh! ¡Qué buena esquivada! Lo ha hecho muy bien, eh. ¡Uf! ¡Oh! ¡Vaya patada me ha dado! ¡Kamehameha! ¿Lo gano? ¿Le gano? ¡Oh! Me ha congelado. Me gana, eh. ¡Uf! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Pero que no puedo moverme. ¡No puedo moverme! ¡Por favor! Eh, no puedo moverme. ¿En serio? ¡Eh! ¡Pero si ya me ha caído! Dios mío, uno, uno. Esto está muy interesante. Vamos, Chenu. Ven aquí, cabrón. Te voy a demostrar quién es Dios, tío. Quién es Dios de verdad, ¿sabes? Y no un puto Chenu de mierda. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum! ¡Caos, chaval! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Un perfect! ¡Un perfect! ¡Para ti, Chenu! ¡Para ti! Mira, mira. Mira Dios, mira Dios. Mira la puta cara. Parece mi abuelo, coño. Mira la cara y la chepa. ¡The End! ¡Fua! ¡Fua! ¡Ha sido impresionante! ¡Ha sido impresionante! ¡Hostia, Dios! ¡Hostia, Dios! ¡Hostia, Dios! Mañana un nuevo vídeo de FateFighter, ¿eh? Mañana tenéis un puto nuevo vídeo de FateFighter. Probando a... A otro pavo. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios. Este, este juego es demasiado bueno. Este juego, hostia. Scorpion, tío, Sub-Zero no es nadie comparado con este, con, con FateFighter. Con, con Dios, tío. Me cago en la puta, vaya juegazo. En fin, mañana un nuevo vídeo de FateFighter. Os lo juro, os lo prometo. Adiós.